Contento de amadres, no con mi desmadre Gracias a mi Dios y a los que apoyan mi jale No hay nadie que me pare, de frente para adelante Pila cien por ciento, ya sabes sin bajarme Santa vida, santa muerte, sigo sin detenerme Como me enseño mi gente, para arriba y para enfrente Santa vida, santa muerte, bienestar para mi gente Para mis enemigos, muerte Chilen con mi gente, quieren ir obviamente Smoking diariamente, ripando totalmente El complector en tu mente, sonando eternamente Santa vida, santa muerte, sigo sin detenerme Como me enseño mi gente, para arriba y para enfrente La vida voy a disfrutar, porque en uno de estos días La muerte puede llegar Besos para las leyes y abrazos para mis hermanos A la banda y a mis paisanos, que al complector la mano le ha brindado La muerte puede llegar Estud y en muchas gracias La muerte puede llegar